Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te dejo con esta información. En León, con 5 votos a favor y 4 en contra, esta mañana en la última sesión de la Comisión Mixta Tarifaria, se aprobó que el alza en el pasaje del transporte público sea de 1 peso. Actualmente el precio en efectivo para el público en general es de 11 pesos, mismo que pasaría a costar 12. Para el caso de las personas que tienen pago bus, el costo será de 11 pesos y la tarifa preferencial quedaría en 5,20 centavos. La última palabra la tendrá el ayuntamiento este jueves en sesión. Tres detenidos resultaron luego del ataque que sufrieron elementos de la Guardia Nacional el pasado fin de semana en Infiernillo, en Pénjamo. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en Guanajuato, informó que al recibir una llamada al 911, les denunciaron el paso de vehículos armados. Del cruce de balas resultaron dos elementos de la Guardia Nacional. Uno no ocupó hospitalización y el segundo no tuvo gravedad. La banda delictiva que fue detectada opera entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, de las que lograron detener a tres personas, José Jaime N., Julio N. y José Germán N. El secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, renunció a su cargo. En sus argumentos señaló que es inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, lo que ha causado polémica durante todo este día. El gobernador de Guanajuato, Diego Cino y Rodríguez Vallejo, aseguró que la denuncia no afectará al Estado, ya que el contacto y negociaciones eran con el recién nombrado Arturo Herrera Gutiérrez. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Puedes consultar la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias!